Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria, escúchelo en la voz del hermano Pablo. Yo me quedo en casa, al coronavirus le ganamos todos juntos, unidos juntos vamos a vencer, le recomienda a su amigo, sí, Silvio respeta a la Padula Valencia. Un abrazo. Yo me quedo en casa, al coronavirus le ganamos todos, juntos podemos.